hola hola cómo están muchachos esta vez les traigo otra plataforma alternativa a youtube a d2 y a bitubers así que este se llama esta plataforma se llama snaparazzi tube así como pantalla ya estoy acá estoy en snaparazzi tube así que para los que quieren diversificar su contenido de vídeo aquí los traigo los mejores para mí en mi parecer los mejores plataformas descentralizadas en el momento en el 2019 tenemos a d2b es uno de ellos tenemos a bitubers que ya hablamos de ello también pero esta vez vamos a hablar de snaparazzi tube así que así que miren si les interesa este vídeo chequenlo dejen su comentario dejen su like y esta es una opción más para que publiquen su contenido y ganen y se ganen unos se ganen a como al estilo de youtube lo que pasa es que aquí no hay anuncios anuncios en no hay ad adsense es muy parecido a d2b así que así que explórenlo miren averigüen snaparazzi punto tube así lo ponen ahí para que vayan a chequearlo yo solo los traigo las plataformas con con la mejor opción para que no pongan todo en youtube para que no confíen sus contenidos en youtube es bueno tener diferentes plataformas para que si en caso youtube los cancela una cuenta pues ya ya saben dónde se pueden sacar algo más de dinero así que es también es para con con moneda de cripto monedas así que les enseño esta esta plataforma porque me gusta que dice que ustedes desde diversifiquen sus sus contenidos de vídeos así que vamos aquí a una parada y puntocom y nos vamos acá donde dice es donde está esta flechita nos vamos aquí le ponemos un clic acá para que si queremos abrir una cuenta esto es una buena opción vamos a dar un clic ahí y aquí nos lleva a la plataforma de user que está mirada y user y aquí es fácil abrir una cuenta es más fácil que edito y tú ves un poco complicado así que hemos hablado de eso si tiene alguna pregunta acerca de youtube acerca de edito pues deja tu comentario esta vez hablamos es una para sí así que aquí como siempre buscas un username lo que te guste poner acá lo puedes poner y luego aquí también parecido a beat tubers así que sólo es un buscar una contraseña que te guste y listo cuando ya está todo y está todo puesto acá 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 no es acá perdón 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 acá no es aquí es cuando ya tienes la cuenta aquí es cuando ya tienes la cuenta pero si no tienes la cuenta pasa donde dice acá sin aquí donde está donde pongo el mouse aquí aquí ponen clic aquí ponen su nombre aquí ponemos nuestro nombre a nuestro nombre aquí ponemos el user que queremos que queremos usar y luego poner así y aquí ponemos un correo el que te guste lo puedes usar cualquier no sé qué correo tengas pero pones un correo gmail y voy a poner gmail.com y aquí puedo poner el pass o la contraseña que yo quiera y aquí confirmar contraseña voy a poner lo mismo aquí se confirma la contraseña aquí pones el el cod aquí donde dicen el código para que puedes abrir la cuenta y el poco es zp3 no 7 pb mayúscula 3 y 8 así que ya está y le pongo 6 sobre para votos no match ok aquí lo vamos a poner una aquí dice que me pasa no funciona pero lo vamos a poner otro ok tiene que estar muy bueno ahí está y ahí abrimos una cuenta y se abrió nuestra cuenta dice con con gratulación y acá nos felicita your user has been created tu nombre ha sido creada le ponemos ok y ya nos manda de directo pero les cuento que ellos van a mandarte un link snap a las youtube y va a mandarte un link a tu correo electrónico vas a entrar a tu correo electrónico y de ahí sacas hace un clic en confirmar tu contraseña electrónica y te trae de vuelta acá y aquí ya pones tu username que habías puesto ya habías puesto japón 12 y había puesto y ya nos lleva a lo que es naparazzi user vamos a poner aquí es naparazzi user y ahí está estos son los los vídeos que aquí están los vídeos que pueden agregar sus vídeos así que éste es una opción más nosotros esto es una opción más para que diversifiquen su contenido en youtube para que no se no dependan tanto de youtube así que este es un vídeo más así que espero que les guste saludos y que dios les bendiga hasta la próxima y